Gente, quiero denunciar esto porque realmente es insólito, es indignante. Vengo al evento de mi comuna, Vitacura, con mi perro, con Aquiles, al evento Chile Lindo. Ustedes lo pueden ver ahí, que es la fiesta de la chilenidad, donde la gente de los distintos barros pueden ir a disfrutar. Y han tomado la insólita y risoria determinación de que no se puede entrar con mascotas ni con sus perros. No se puede entrar ni siquiera amarrados. Una comuna que hace espaviento y se declara como pet friendly y amigo de los animales, no permite que las familias y las personas puedan entrar a celebrar el Día de la Chilenidad con tu perro, con tu mascota. Señora Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, esta es una vergüenza más de su gestión espantosa y de sus medidas, por no decirlo casi dictatoriales, insólitas, impresentables. Señora Camila Merino, esto es para usted, le pido a todos los seguidores de esta cuenta que transmitan esto. La alcaldesa de Vitacura prohíbe la entrada de mascotas a un evento de la chilenidad. ¿No te dejaron entrar, no? No. Sí, no. Ahí está. Camila Merino, esto es para ti.